de las pruebas que hicieron con el Fluence. Bien, tuvimos buenas pruebas el lunes pasado, así que con buenas expectativas. Nos faltó poder girar en el 15, hicimos el 12 y después hicimos el 9. Y bueno, pudimos sacar buenas conclusiones. El equipo analizando mucho los datos en esta semana que pasó previo a la carrera, para, bueno, ver con qué puesta a punto llegar. Pero lo hablábamos fuera de cámara, es una pista donde tenés que resignar o lo rápido o lo lento. Porque es difícil encontrar un equilibrio. Casualmente es una pista que se divide bien en dos y bien marcados. La primera parte es muy rápida, la segunda parte es muy lenta. Entonces, encontrar un equilibrio va a ser muy difícil. ¿Y qué conviene? ¿Ir a un término medio, arriesgar y decir, bueno, voy bien rápido en lo veloz, lo manejo más al auto en lo lento? Mirá, teniendo en cuenta lo que es clasificación, me parece que siempre hay que buscar ir lo más cargado posible. Porque son tres cortes clasificatorios donde la goma se va deteriorando y cuanto más cargado estás, mejor cuidar el neumático. A la hora de correr la carrera, me parece que hay que pensar en ir rápido o no rápido, para que no te superen fácilmente. Y después abrir las puertas. Y después abrir las puertas en lo lento. Ese es el primer balance que hago. Pero bueno, se verá en función de los entrenamientos de los invitados y después de los titulares, qué camino tomar. Obviamente vamos a probar auto bien cargado y auto bien descargado y ver qué tiempo hacemos y cuánto influye en cada sector de la pista. ¿Cómo fue ese primer trabajo con Caíto? Bien, muy bien. Yo lo noté muy bien a Caíto, tranquilo, de menos a más. Y bueno, eso es lo importante. Es una carrera donde Caíto no tiene que demostrar nada. Ya sabemos la capacidad que tiene. Es un piloto que quizás hoy tendría que estar en la categoría por su capacidad. Y bueno, lamentablemente la tiene que mirar de afuera. Así que bueno, ojalá que él se pueda lucir a lo largo del fin de semana. Pero siempre en una adaptación de menor a mayor porque cualquier exceso se puede pagar muy caro. Se gira a alta velocidad en el 15. Y bueno, me parece que hay que tener sus precauciones.